Sobre el asesinato de un joven de 19 años cuyo cuerpo desmembrado Tres de los pistoleros se internaron en un apartamento del residencial Estaban en terreno enemigo Nos salimos del asombro con la brutalidad con la que se cometió este crimen Estas no fueron sacadas de una película, son sucesos reales Herido y tirado en el suelo, los puntos de irme en un vuelo En la calle se mueren de celos, el que era mi hermana me puso en el suelo, me mataron Qué triste historia la que dices, hagamos un trago a fuego pa' que dices Aborre con voces hablando y creo que algo me dicen Levántate, voy a hacer que los pisen De momento recupero fuerza y oigo la risa perversa El que era mi hermano contaba el dinero con mi mujer en la mesa y chiqui-plam-plam Ahora me siento rabioso, la furia todavía no se me ha quitado Siento un fuego por dentro que me hace sacarle y véngalo pairado Vente y siente mi fuego por dentro Sehba el que eres mi mundo violento Señor ayúdate pido, no dejes que puedas conmigo Miras que él me dice al oído que da poco tiempo Vente y siente mi fuego por dentro Sehba el que eres mi mundo violento Señora ayuda te pido, no dejes que puedas conmigo, mira que me dice al oído Queda poco tiempo He pasado tres años de aquel infierno vivido, he recuperado mi vida pero el dolor no lo olvido Ya no soy dueño de un punto, ahora tengo tres caseríos Los que nacen en los míos, los maté y después me río En los bananos confío, ni en mi madre confío Después de aquella noche no quiero a nadie en los míos La motora, las prendas, las mujeres me han llovido Tengo lleno los bolsillos y el corazón vacío El reo derretido de tanta sangre en el río Uno dicen que estoy loco, yo digo aborrecido En que león el metío, me siento como un vendío Calle en la trompa del mal y ahora estoy arrepentido Despierta ya basta, el tiempo se gasta Un chipote a la plástica y cabezas aplasta No dejes que te mientan, si les crees te revientan Nadie te quiere, tú y tú están por su cuenta Ya me suben la música, toma dos percos Toma dos más, dale no te haga el telco Llama una gata, dale vete No te pongas con doña, güiro, podras gritar Jálale el pelo, dale prende tu cumpleo Rompo una piedra, huele y vete en el flow Oigo voces que me dicen cosas que ya no soporto Trátalo de despistarme cuando sé que el tiempo es corto No sé qué hacer desesperado, quiero acabar con esto Esta vida apesta, yo mismo me detesto No sueltes la pistola, por despeine y chambeja Mírate en el espejo y pon vela en la correa Sal pa' la calle, riega la peste Derrama sangre y cueste lo que cueste Olvídate de Dios, enrola y vuelve a fumar Recuerda Dios no te ayuda, yo no aguanto más A veces nos dejamos llevar por los golpes bajos que nos da la vida Y hacemos pagar con sangre y maldad a los que menos nos deben Cuando la realidad es que si combatimos odio con odio Terminamos todo en un mismo infierno El diablo es puerco mi hermano, el diablo es puerco DJ Tiki El Undertaker El Atlético El Parapelo Para ser un tema como este Ellos necesitan un ejército El Bowl La Fama Records Realiz